hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy nada más les quiero compartir una receta de una gelatina vamos a necesitar dos botes dos latas de leche evaporada y dos gelatinas de agua del mismo sabor yo en este caso tengo de limón pero lo que tengan en casa uva este durazno fresa lo que quieran el sabor que ustedes de su preferencia y pues bueno vamos a espero que les guste y vamos a a empezar ahora en cuatro tazas de agua caliente vamos a poner las gelatinas que el agua esté muy muy caliente hirviendo y vamos a moverle hasta que se disuelva que no quede ni un grumito de gelatina bien 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 para que todo se disuelva así hasta que ya no tenga ni un grumito ahora sí ya está bien disuelto todo esto ahora vamos a enfriarlo por unos cinco minutos bueno ahora ya puse aquí las dos latas de leche evaporada la idea era que esto esté congelado se meten las las latas de leche al congelador yo las metí como dos horas y media y pues no no sé no se congeló se puso así como espesita pero la idea es que esté esté congelada sino como quiera que esté así bien fría pues así está bien pero este si no pues pongan a toda una noche al congelador o todo el día si lo hacen en la noche y listo entonces ahora esto lo vamos a mezclar tiene que hacerse como esponjosito tiene que duplicar la leche lo vamos a hacer con la batidora pero este pues para que no se escuche el ruido pero con batidora y ahorita les voy mostrando ok pues bueno miren ya quedó así así nos quedó ya aquí está la gelatina vamos a ponérsela hay que moverle antes yo ya le moví por algún grumito que hubiera quedado acá se la vamos a poner en hilo es para que no se echársela todo ha sido de golpe y se hagan grumos de gelatina les voy a mostrar tantito por el ruido de la de la este batidora que y 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 Ahí está Lo tengo que vaciar otro traste Pero me escuché Porque estaba muy exacto En el refractario Ahora A lo mejor también si no tienen Batidora En licuadora Pueden hacer una bolsita Y un bote de leche Y uno de uno Y ya es menos Y les alcanza perfecto En un vaso de la licuadora Ahora vamos a Vertirlo aquí Y Un tip que hay que meterlo rápido Pero Vamos a meterlo Un ratito al congelador Estemos pendiente De que nada más Llegue en el Punto de que se Digamos Ay ¿Cómo se dice? Bueno Ya está Que se haga gelatina Se baja Para que no se nos haga hielo Porque si lo meten abajo Lo que va a pasar Es que se puede desprender La gelatina de la leche Se puede separar Entonces es un tip que le doy Y vamos a meterlo Al congelador Vamos a ver una hora Bueno Pues ya Aquí está Ya quedó nuestra gelatina Este Yo la dejé 39 minutos En el congelador Y pues ya está Ya ahorita Ya es para meterla abajo Este Vamos a ver aquí Miren Como se ve como Como porosita Quedó muy sabrosa Se siente como si comieran Como algo Como esponja Como No sé Una consistencia Muy 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 suave Muy esponjosa Este Pues se me ocurre Que hay que ponerle Este Gelatina de nube Así se siente Como muy este Suave Esponjoso Y pues si Quedó muy muy sabrosa Anímense a hacerla Y pues bueno A mi me salió Este refractario Otro traste Un poquito Este Pueden hacerla Un bote Y una gelatina Pero si Se la recomiendo Bastante Rápida Y muy muy rica Pues bueno Esto es todo Por el video de hoy Este Cuídense mucho Y Quieranse más Hasta el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete!